Señor Oscar Burgo, no pensé que tan rápido. ¡Qué gusto! ¡Un aplauso fuerte! Me siento en que queremos más. Oye, ¿cuántos años de no venir contigo? Bueno, pues tenemos algo para ti. Quiero que veas esto. Mira, córrela. Divertido, alegre y con una voz muy peculiar que nos recuerda a un grande de la música de nuestro país. Así es Javier Miranda, voz e imagen de Juan Gabriel. Una larga trayectoria imitando al divo de Juárez que le ha permitido amenizar las mejores fiestas, los mejores eventos en nuestro país y Estados Unidos. Es lo que hoy puede presumir Javier Miranda, quien además se caracteriza por su buen corazón y su gentileza con sus amigos y personas que más lo necesitan. Hoy consagrado como uno de los mejores imitadores de Juan Gabriel, Javier Miranda es bien reconocido por un público que lo sigue y le aplaude por su talento. Con información de Alfonso Pérez, Televisa Espectáculos y Leana Padilla. Me quedé sorprendido. Muchas gracias a la producción. Mira, el agradecimiento es la memoria del corazón. Cuando nos íbamos a casar Carlita, Panini y un servidor, tú fuiste a nuestra despedida, hizo el show. Sí. Lo hizo el show, muy padre. También Aldo también hizo el show, Aldo Show. Entonces, la verdad yo tenía desde hace tiempo ganas de que estuvieras con nosotros, de poderte darte tu lugar como te lo mereces. Gracias. Porque es un artista muy querido aquí en Monterrey. Muchas gracias. Y aquí estoy cuantas veces gusten Javier Miranda para servirles. ¿Cuántos años tienes en esto? Me veo más chiquito. ¡Fuera, Satanás! ¿Qué onda, compañía? No, mire. ¡Ay, qué asusta! Hombre, es que mi esposa está ahí afuera. Es que me trae todos los vestidos, no sé. Ya 25 años y con un truquito nada más. ¿Un truquito? A ver, ¿qué te hiciste? ¿Te operaste la cara alguna vez? Que en la cara, en el cuello. No, nada más una es inyección, no es Botox, ¿eh? No es Botox. No es Botox. Pero me quitaron así el guajolote. Me acabo de quitar 28 kilos. 28 kilos. ¿Cómo hiciste para quitarte 28 kilos? Pues tienes que llevar una dieta y ser disciplinado. Y más que nada, la dieta de la pastilla. ¿La pastilla? O sea, andar rodando las pastillas y cerrar la boca. Iba a ser una tremenda, pero no. A ver, ¿podemos platicar todo bien, padre, contigo? Todo, yo. Absolutamente todo. ¿Eh? Para todos ustedes. Sí, claro que sí. Sí. Tú eres una persona que eres muy alegre. Aquí con nosotros eres muy alegre. Sí. Eres muy lindo. Pero yo he platicado contigo y eres muy sentimental. Lloras muy fácil porque traes algo. Pero ¿qué? ¿Qué es? Tú dime. Cuando sientes que tus amigos te dan la espalda o le dan la confianza a una persona y cuando te dicen así, no sé, en un momento, no te puedo ayudar, no esto, lo otro. Claro que no hay obligaciones, ¿verdad? Pero como te sientes con esa amistad de toda la vida y le llegas a pedir algo a alguien y te dan la espalda, si es cuando te da un sentimiento. Oye, pero sí, claro que los favores no son para cantarlos ni mucho menos, ¿verdad? Lo hace uno con gusto, ha sido a infinidad de partes. Pero ¿te molesta? Las personas no sean agradecidas. Pues sí, la verdad que sí. Tú tienes... Fíjate que he dado oportunidades. Me dicen, oye, ¿no te dan miedo de que venga otro Juan Gabriel? Yo no soy Juan Gabriel, señores. Yo soy Javier Miranda. Con mucho orgullo a lo de la voz de Juan Gabriel. He tenido compañeros que yo no soy, como les digo, no soy el mejor. He tenido compañeros excelentes imitadores de Juan Gabriel. Y no me da miedo porque para todos hay trabajo. ¿Él sabe que lo imitas? Me imagino, mira, me imagino que sí, porque tengo en mi face... No, aparte de la demanda, tengo en mi face... Aparte de que es que no oí... De la demanda, dice. No háblense en micrófono, por favor, porque la gente no sabe lo que dijeron. Y dice, ¿sabe que te conoces? Sí, claro, aparte de la demanda que tengo. Oye, Oscar. Pero es que si no lo dicen con micrófono, la gente en su casa nos reímos aquí y no saben de qué nos estamos riendo. He tenido la oportunidad, Juan Gabriel fue el año pasado en México de EFE. Me invitaron para hacer el doble de él porque iba a ir a la corte. Entonces, para entrar yo y Juan Gabriel entra por otra parte. ¿Ah, sí? Así es. O sea, pagado y todo. O sea, es que Juan Gabriel, así, para que distraigas a la gente y todo, así. ¿Tú crees que a Juan Gabriel le moleste que lo imiten? No. ¿No? No, no. He tenido la bella oportunidad de, estaba en el Teatro Blanquita, con Francis en partes cáncer, tenía un Juan Gabriel. Y llegó Juan Gabriel, yo me quedé así asombrado, así. Porque llegó Juan Gabriel en PAMS y llegó al Teatro Blanquita y le dijo al chavo ese que estaba invitando, yo no me muevo así, me gusta que me inviten, pero háganlo bien. ¡Guau! Yo me quedé así, de pie, de volada. ¡Qué padre! En ese entonces iba con Liliana Arriaga a la Chupitos, ahí al Teatro Blanquita. ¿Has platicado con él? No, pero yo sé que algún día voy a estar muy cerca de él. Yo tengo una pregunta, ¿cómo fue que nació tu admiración para él? Comenzó en la Basílica del Roble, yo era del coro de la Basílica del Roble, ahí fue Raúl Ramos de León. Nuestro amigo de los Bips. Junto con el payasito Popis, con Popis, el payasito Popis, tú cantas como Juan Gabriel y yo. ¡Eh! Yo dije, aquí soy. No, 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 nada que ver con Juan Gabriel ni nada, o sea, no sabe ni qué, con todo el respeto no sabe ni quién era Juan Gabriel. Te estoy hablando, tengo, orgullosamente tengo 48 años de edad. Casi tienes un tostón tú. Así es. No parece de niño. No, para nada. No, de hecho de niño. 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 No. No, de hecho de niño. No, de hecho de niño. No, de hecho de niño. Tenemos un equipo de gente muy joven que quieren saber muchas cosas, sobre todo cuando se tratan de artistas como tú que tienen muchos años, ellos quieren saber más cosas. Así es, hemos visto por aquí por los pasillos de Televisa también, o bueno, imitando a Paquita, la del barrio, ¿no? ¿Cuál es el que te gusta más? No, es que no es él, ¿no? No es él. No, tengo el cuerpo. Oye, también. Un rata inmunda, animal rastrero. Pero le hace igual. Pero. Pero le hace considerado. Pero, antes de que pregunte, hazle igual, hazle igual que Paquita, si puedes. Un rata inmunda. ¿Ves? Ahí está. Un rastrero. Un rastrero. Pero no lo hace. No, sí, ¿eh? No, no, no. Ya me está confundiendo con la paca. Sí, con la paca. Que le mando un saludo, un compañero, Carlos Martínez Wong, que este, también él empezó aquí en Televisa. También lo vamos a invitar, porque es un buen compañero. Pero no, no me da pena, o sea, se hacen voces también. Claro, pues eres imitador, eres un buen imitador. ¿Qué otras voces puedes hacer, aparte de la de Paquita, que ya vimos que te sale muy bien? A María Félix, con mucho cariño, mi querido Óscar, para todos ustedes tengo choroskis, porque tengo choroskis, y tengo choroskis, ¿ya los viste? Ya los vi, sí, sí, sí. Señoritas, digo, este comadre. Las uñas, mire. Si me dolió, si me dolió ponérmelas. A ver, pregunta, Pato. Yo tengo seis años ya de conocerte un poquito más, a lo mejor, y sé que eres una muy linda persona. Un amigo mío vive por tu casa. Ay. ¿Qué tan cierto es que tú le ayudas a la colonia o a la cuadra organizándole carnes asadas, le llevas hot dogs, les haces pachangas, es cierto? No, 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 no es eso. Lo que pasa que cada 28 de octubre organizaba en mi casa la fiesta San Judas Tadeo, y es ahí entre todos los vecinos, nos cooperábamos para lo de la comida, ellos ponían la comida, yo ponían los matachines, junto con… ¿Cómo, cómo? Eso le dicen la Basílica de Guadalupe, ¿ah? ¿Por qué? Porque afuera hay muchos matachines. A ver, a ver, ¿qué foto tienes allá? Ponla, ponla. Por eso estoy aquí. ¡Ay, no! ¿Ya la vieron? Ya la vieron. Vamos a ver, ya la van a poner. Mira. Es que algo te va a ver en casa. Mira. ¿Quién es? Ah, nuestro gerente de producción. Don Alberto Satován. Se cogieron cariño. Oye, Oscar, déjame mandar un saludo a todos mis amigos que nos ven en toda la República Mexicana. ¡Ah, chihuahua! A ver, dime, dime, dime. Ahí me dice, ya muy pronto vas a estar ahí con Oscar Burgos. Esto fue el lunes y hoy estoy… El lunes pasado. Oye, a todos los amigos que nos ven en toda la República Mexicana, que siempre… Oye, que mandan los saludos. Santiago Salazar, que viven, están allá en… ¿No eran de Matachines? Ah, mandé… No. La señora Leticia Patriz. No, a lo mejor bailaba él allá en algún… Oye, porque nos ven en Atongo de abajo. Esos son Matlachines. Nos ven en Matlachines. Mat, sí es cierto. Pum, 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 pum. Por cierto, Oscar. ¿Qué crees, Oscar? ¿Qué pasó? Yo ayer, muchachos, fui al panteón. ¿En serio? Sí, y que me dejan encerrado. No me digas. Y en la noche, que me salió el cuco. Y me hace… ¡Oh, te doy miedo! Y yo le dije, no, ya tengo mucho. Vamos a… Mira, tenemos varias cosas contigo. Este, o nos pagas dos mil pesos o cantas. ¿Sabrá cantar? Quién sabe, fíjate. Pero tienes que hacer a alguien que no hayas hecho nunca en televisión. Aquí delante de todos. ¡Ah!